Estamos en la intimidad del campeón de Guayaquil Octava Lo encontramos justo yéndose Él es Gonzalo Lucas Almirón Acaba de consagrarse por doble 7-5 Ante Matías Zabatini Contanos Gonzalo, durísimo partido Dos horas y media por 12 La verdad, final, palo-palo Ya con Mati nos conocemos Y bueno, salió partida Estuvo para cualquiera Y bueno, toda la ficha para mi largo ¿Cuáles fueron tus mejores momentos en este partido? No, no hubo, hubo un poco de todo Un poco en la red A veces salía bien la volea La regularidad, más que todo salga el carro menos La octava, el carro menos ¿Y vos cerraste menos en este partido? Un poquito, un par de lindos puntos Y sí, sí, estuvo lindo ¿Cerraste el año como querías? Sí, hermoso, la verdad metí los dos de cemento Los metí seguido al final El año pasado ya dos torneos Y bueno, ya con estos dos Ya igualamos la performance del 2002 Genial, contanos ¿Cómo te ves en el 2014? ¿Cómo te encontrará este año? ¿Qué es? ¿Qué es lo que querés dedicar a alguien, a gente a agradecer este torneo? Mi familia, mis amigas, mi familia Y bueno, feliz año nuevo Y esperemos un lindo 2014 Y felices Pascuas también Felicitaciones al Mirón Gonzalo Lucas por este torneo Muchas gracias por tus palabras Nos vemos Feliz 2014